Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 6 y final de la temporada 2 de la serie Low Key, que se emite cada semana en Disney Plus. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. El tiempo de la Low Key se desliza hasta el momento antes de la destrucción del telar temporal. A pesar de sus intentos, el telareño siempre falla ya que no puede acomodarse a las ramas infinitas. Low Key se desliza al momento antes de que Silvie mate a aquel que remanga, quien le dice a Low Key que el telar es un infalible, sobrecargarlo protege la línea de tiempo sagrada borrando las ramas junto con la TVA. Aquel Kerimein sugiere a Low Key matar a Silvie para salvar el telar, lo que Low Key rechaza. Después de hablar con Mobius y Silvie en diferentes momentos en el tiempo, Low Key regresa para asumir el papel de Timely y destruye el encuentro. Low Key revive mágicamente las líneas de tiempo moribundos y las reorganiza en una estructura similar a un árbol, comprometiéndose a supervisar las ramas en la soledad en el fin del tiempo. La TVA ahora rastrea variantes de Ejurimeins, con Mobius informando que uno de ellos ha sido detenido en el reino adyacente de la Tierra 616. El TVA también poda a Renslayer en 1863, evitando que Timely reciba el manual, haciéndole despertar en el vacío y encontrarse con Ouroboros reactiva una Mis Minutes ahora amigable y escribe una segunda edición de la guía de TVA que acredita Timely como coautora. B15 se convierte en uno de los líderes de TVA. Mobius se retira de la TVA, él y Silvie observan a su homo homínido de la cronera sagrado.